¿Cómo incrementar tus posibilidades para poder entrar a las playlists algorítmicas de Spotify? Te cuento. Existen tres tipos de playlists principales en las que el algoritmo te puede ayudar. Discovery Weekly, Release Radar y Daily Mix. Estas tres playlists tienen un origen algorítmico y se actualizan con muchísima frecuencia. En Descubrimiento Semanal vas a encontrar las canciones que se adoptan al historial de escucha personal del usuario y al de otros usuarios de Spotify con el mismo usuario. Y esta playlist se actualiza todos los lunes. Y por otro lado, Release Radar es una playlist que se actualiza cada viernes y esta funciona capturando los últimos lanzamientos de los artistas que siguen en la plataforma y los nuevos descubrimientos basados en el historial de escucha del usuario. Daily Mix son playlists que se curan al día con diferentes géneros que los oyentes han escuchado últimamente. Y si quieres saber más formas de cómo incrementar tus posibilidades para entrar a estas playlists algorítmicas, no se te olvide de visitar nuestro blog para encontrar más información. ¡Gracias! ¡Gracias!